En mi página de Facebook comparto artículos que veo en las noticias respecto a cáncer de mamá. Noticias positivas, de avances, de descubrimientos. He pensado que a lo mejor para enfocarme, que me viene bien a mí y centrarme, las voy a leer, voy a hacer un resumen y os las voy a contar. Una de las noticias que he compartido hoy es que en Estados Unidos han sacado un nuevo tratamiento para las chicas que tienen ERDOS, pero en cáncer de mamá avanzado. Cuando dicen cáncer de mamá avanzado en las noticias, he descubierto que se refieren a metastasis. Cuesta 12.000 euros la dosis a las personas que no tienen seguro. Aquí en España nos lo dan gratis porque tenemos la seguridad social. Es lo bueno de tener un sistema que a través de los impuestos... En Europa tenemos mucha suerte. Tiqui, 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 pues ya está. Me he cambiado el pintalabio porque lo tenía demasiado claro. Hay que cambiar. Las mujeres nos fijamos en otras mujeres, en cómo van vestidas, en cómo van pinadas, en cómo van arregladas. Uy, qué bolso más chulo, me lo voy a comprar. ¡Hala, qué salón de leyes más bonitas! Si veo unas parecidas, me las pongo. ¡Hala! Las uñas. Las diabetes que me he fijado yo en mujeres que van con las uñas pintadas y van fenomenal. Incluso las copió. Me dura dos días porque luego se me olvida hasta que vuelvo a verlas. Yo cada vez que he ido con mi amiga Lara, siempre me arreglo más. De ropa, de complementos, de todo. Porque mi amiga Lara siempre va impecable. Es una mujer súper elegante, súper estilosa. Madre, hace mucho tiempo que no la veo porque como trabaja tanto, tiene horario comercial y en España los horarios comerciales son muy duros porque empieza a trabajar a las nueve o ocho y media, no me acuerdo cómo. Y a veces cuando no es jornada continua, pues a veces sale de trabajo a las ocho. Pero en invierno, con el frío yo que no aguanto, pues no. ¿Os habéis fijado, aparte de esto, en las top model cuando salen sin arreglar? Porque yo lo digo mucho a José. José, cuando te... Mira, yo estoy así, pero oye, que las top model también sin arreglar es tan como yo, ¿eh? Porque mira, si quieres fijarte en esta Cindy Crawford, que es la que le gusta a mi marido, yo ese día se lo mandé por WhatsApp a mi marido. Mira, mírala, para que viera a Cindy Crawford sin maquillar. Es guapa, lo reconozco, pero sin maquillar se parece mucho a todas las mujeres. No son súper, súper, súper Cindy Crawford y súper... Nosotras, ¿por qué no vamos a ser menos? Si ellas se arreglan y salen súper guapas y luego tuneadas, nosotras, pues también, ¿no? Pues ya está. Que ahora me fijo mucho por la calle, cuando vi por la calle, y yo no me fijo en los hombres, no me fijo en los niños, porque cuando estás embarazada, te fijas en las mujeres embarazadas. Cuando estás buscando piso, no ves otra cosa más que los pisos que se venden por las calles y los letreros. Cuando buscas coche, no más que te fijas en los coches nuevos que van saliendo. Y sin embargo, yo ahora estoy en la que veo las mujeres que han tenido cáncer, porque les veo el corte de pelo típico. Y ahora me fijo en las mujeres, en las mujeres de más de 45 años para arriba. Las que van bien, las que van mal. Vamos, que casi parezco lesbiana. Los hombres ni lo deben, porque ya tengo el mío y estoy muy contenta. Que me fijo en las mujeres. Y oye, se nota una diferencia tremenda entre las mujeres que van arregladas y sin arreglar. Las hay de todas las condiciones sociales, ¿eh? Y es que da gusto ver a una mujer arreglada. Una mujer arreglada es una... Bueno, es que me encanta, porque es el sinónimo, no sé, de mujer. Y aquí no hay nada de feminismo ni de machismo ni nada. Porque el feminismo no es otra cosa que sentirte igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y ya me dirás tú, si una mujer tiene más o menos derechos y se siente más o menos igual a otra mujer, vaya o no maquillada. Una mujer que se maquilla se puede sentir atractiva. Una mujer atractiva, arreglada, es o más o menos feminista, no. Y estoy deseando leerlo. Bueno, también os lo voy a contar a mis amigas de YouTube. Que me lo voy a leer y os lo voy a contar. Esta mañana he salido a pasear a casa de mi madre y que no estaba, que se ha ido a la playa con mi hermana. ¿Tú te crees? No me había enterado. Eso sí, cuando he hablado con ella es que estaba mi madre súper feliz. Fregando, por supuesto. Que mi madre es que si no la pillas fregando o haciendo cosas... Bueno, es de las mujeres de toda la vida que no sabe estar sentada sin hacer nada. Incluso cuando está viendo la televisión está cosiendo. O está haciendo punto. O yo qué sé. Está haciendo crucigramas. No sé, nunca la he visto sentada a mi madre mano sobre mano viendo la televisión. No sabe hacer nada. Jamás. Las mujeres de antes eran así. Esto no es un muro de internet, es un libro. Me caches en lavar, no me está toda la ropa. Me iba a poner un pantalón y no me estaba. Un pantalón de hace dos años o tres o yo qué sé. Como son clásicos no se pasan mucho de moda. Así que no me estaba. Tengo que llevar pantalones con elástico. Una de las cosas que os digo que si vais a entrar en la menopausia o vais a entrar en estas cosas del cáncer y os van a poner quimio, es que a lo mejor unas mujeres he visto yo que engordan y otras adelgazan. Hay unas mujeres que engordan y otras que adelgazan. No lo sé cómo será. Así que te aconsejo que te compres, si te vas a comprar ropa, que te compres ropa con elástico. Es lo mejor porque de verdad no puedes estar con varias tallas de ropa. Como he visto que tiene algunas de mis amigas de cáncer que lo tienen clasificado por tallas porque engordan y adelgazan, así que es lo mejor. Yo ahora es pronto, son las nueve y media de la mañana y me voy a ir a ver a mi madre. Voy a ir andando que tengo una tirada, una hora andando. Lo bueno es que es cuesta abajo porque yo es que vivo en las afueras. Así que voy a andar y con esta cara no quiero ir. Voy a arreglarme un poco y así mi madre se siente orgullosa de su hija. Por supuesto me voy a poner las extensiones porque parezco otra. Con esta cara de enferma no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es que incluso me afecta verme tan horrorosa, de verdad, me afecta. Pues nada, la crema hidratante. Esta mañana han leído que han descubierto, hay como se llama, la fisea. Espera, voy a buscarlo. Bueno, lo que íbamos, que estoy aquí con el iPad. No sé si conocéis mi página en Facebook. Cristina Jones, para las que sabéis inglés, pero los que no sabemos inglés es Cristina Jones de echarle cojones. En inglés parece ser que Jones es un como García aquí en España o lo que. Esto es Cristina Jones o Cristina Jones de echarle cojones. Lo que os quería decir, busca mi página, eso en mi página de Facebook, que normalmente pongo artículos que nos animen de avances en la medicina y nuevos estudios. Es que esto anima cosas que a mí me interesan y me gustan y yo los comparto. La alimentación, cosas que hay una malla muy fina y elástica que envuelve nuestros órganos y los conecta. Y esto antes en medicina, pues se despreciaba, parecía como que iba a los nervios, como cuando quitas los nervios que recubren un órgano para cocinar. Ah, esto no es nada, esto no es. Pero es muy importante. Parece ser que la fascia es la red que está detrás de los dolores crónicos. Es muy importante, para tenerlo bien, beber mucho agua, practicar el nervio y cuidar la postura. Hoy yo voy mucho por ya.